Siento que eres mi locura Guardo todos los ojos en mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas En el que tienes vacuna No debo de pensar en la magia Que no es como que es tan fuerte Que no es como que es tan fuerte Que no es como que es tan fuerte Tengo todo lo que me daba Tengo una canción para que me la baile Al ritmo de una bachata Hasta para enamorarte Quiero que cuando yo te ve Se pañe los cristales de mi habitación Al ritmo de una bachata Hasta para enamorarte Siento que eres mi locura Guardo todos los ojos en mi cama Por si no vuelvo a verte Me quedo entre tus sábanas En el que tienes vacuna No debo de pensar en la magia Que no es como que es tan fuerte Que no puedo separarla Que tú eres mi amor Eres mi talismán Eres mi salvación Por lo que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero que siento miedo Por la primera vez Sentí lo que esperaba Algo que no podía ver Tienes esperanza Siento que gracias a la fe Que me acompaña A bailar una y otra vez Tienes esperanza Tienes esperanza Tienes esperanza Tienes esperanza